Convertir a Colombia en un país lector ha sido una de las principales apuestas del Ministerio de Cultura en los últimos siete años. Se creó el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres Mi Cuento y con este se han entregado 179 bibliotecas dotadas con libros y tecnología en los lugares más apartados y afectados por la violencia. Como aporte a la implementación del Acuerdo de la Paz, se instalaron 20 bibliotecas públicas móviles en zonas veredales y 3 bibliotecas en zonas de desminado. Las 1.444 bibliotecas públicas han sido actualizadas con libros, tecnología y bibliotecarios formados. Más de 17 millones de libros se han entregado a bibliotecas, hogares del ICBF y a familias de escasos recursos. Y atendiendo las nuevas formas de lectura, se digitalizaron más de 32.000 libros de gran valor patrimonial. Hoy con los niños estamos cumpliendo la meta. Entre 5 y 11 años se leen 3.2 libros al año. Un país educado es un país en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!